El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Medidas sociales y no policiales, medidas sociales y no policiales. Memos, ¿cómo va? Por favor difundid, ¿vale? Estas son nuestras almas, estas son nuestras almas. Dejadme pasar, dejadme pasar. No os levantéis, no os levantéis, que os cojan. Pergüenza, 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 pergüenza. Por favor, déjame pasar. ¡Me vuelto! ¡Me vuelto! ¡Me vuelto! ¡Me vuelto! ¡Que me vas a abrir la cabeza! ¡Que me vas a abrir la cabeza! ¡Que me vas a abrir la cabeza! ¿Pero qué haces? ¡Pero qué bestia! ¿Qué animales sois? ¿Sois animales o qué? ¡Dios! ¡Cuidado tú! ¡Cuidado tú! ¡¿Se p ge den screaming?! ¡¿Por qué no serán vosotros? ¡¿Hueso de p***?! ¿Sereis hijos de puta? ¡No tenéis la cuesta! ¡No tenéis la cuesta! ¡Eh! ¡La cuesta! ¡La cuesta! ¡Señoros, seréis vosotros! ¡Sos nuestros hijos! ¡Vosotros y vuestros hijos en la calle! ¡Vosotros, señoritas, en la calle! ¡Vosotros, señoritas, en la calle! ¡Hala, hala, atracadales! ¡Vosotros, estaréis en la calle con vuestros hijos! ¡Mudéis en vosotros! ¡Mudéis en vosotros! ¡Los que os pensen es la situación! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir conmigo! ¡Se estáis orgullosos, sí! ¡De vuestra trabajo! ¡Estáis orgullosos! ¡Ven los números de placa! ¿Dónde están los números de placa? ¡Van sin identificar! ¡De vuestra! ¡De vuestra! ¡Revuestra! ¡De vuestra! ¡Ven los números de placa! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Una vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No tenemos vergüenza! ...no hay gente con animales, que se ve bien. ...son peores que animales. ¡Que se da! ¡Que se da! ¡Que se da! ¡Que se da! ¡Esa cara! ¡Se ta, cara! ¡Es a cara, hacia la luminaire! ¡Es a cara! ¡Absent enough! ¡A ratificado! ¡Contesta! ¡Entre momento! ¡Sontesta! ¡Contesta! ¡No, no, no, no! ¡Vais a matar a cuantos más! ¡Vais a matar! ¡A cuantos más! ¡Vais a matar! Y esto es inteligente. Y lo hacemos a cara de descubierta. Porque tenemos la razón, estamos cumpliendo con la Constitución. Cumplten con la Constitución esa mujer y esa familia no ocuparon a mi vienda. Gracias a ti. Gracias a ti que yo trabajo estaría sin el pasamontaje. Si tuvieras razón, te quitaría el pasamontaje directo ni cumpliendo con la ley. Pero, no estás cumpliendo con la ley, ¡está cometiendo un delito! No, no, no hay que rellenar con Supremeareta. ¿ует a? mandan, exige que no te manden semejantes órdenes. Tienes derecho a no cumplirlas. Tienes derecho a insurreccionarte porque te protege la Constitución para ello. Porque estás cumpliendo con un mandato mayor, el de la Constitución. Y no puedes intervenir en una situación como esta en la que se está despojando de la vivienda a una familia. Y para eso tienes derecho a decir no. ¡Vergüenza! 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 Para ellos es como que este piso, yo no sé que tiene este piso, pero ¿por qué me echa? A ver, si yo no me niego a pagar sin coloco, ya estoy buscando trabajo, yo no quiero caridad de nadie, yo solo quiero que me dejan en mi casa. Es que tengo una niña pequeña, yo soy un minuto, un barrio, un barrio, un barrio... Esto es una unidad voluntaria, voluntaria, que encima os gusta. Nada, la Lorena de Nibima es una estúpida y una jerosa. Se comportan peor que los de los bandos, peor, peor, es peor, peor que los de los bandos. Producen miseria y pobreza en el pueblo. No, es que yo soy el Nibima, como si ella mandara, y es una trabajadora. Ojalá te lo digo de verdad y yo te lo digo a todos, ojalá no se quede sin trabajo, porque por esto no me trabajo. Es que en el momento me llevo mi hermana y mi hija, y si no me pongo aquí en la cama. En una tienda también, y si no me pongo aquí en la cama, y si no vea todo el palo. No la veo nada y que vea tu poder en la comisión. No la veo nada, y que vea tu poder en la comisión. Aparte de los cambios, porque mira, es que al fin y al cabo, gracias a los de la plataforma, Me han ayudado un poco, me han apoyado, no he estado sola, pero esta gente solo gana eso. Y luego encima vienen los geos como diciendo, ala, aquí estoy yo. ¿Esto para qué? ¿Para luego qué? ¿Luego qué? ¿Luego tenemos lo cerrado? Porque tienen un piso de aquí mismo cerrado. Si hace, desde el año pasado, lo tenemos cerrado ahí, no será un piso. ¡Fdevelop! ¡En su gusto! ¡Cofio! ¡Tuedo! ¡A cagarla! ¡Los habéis ganado el PAN! 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 ¡Los habéis ganado el PAN!